La casa de Aranberry reabrió sus puertas pero ahora para dar paso a una nueva historia. Desde hace un par de semanas, cuatro jóvenes están a cargo de los trabajos de limpieza y serán los responsables de convertir, en un restaurante de hamburguesas, el inmueble ubicado en el 1026. Del crimen que marcó un parteaguas en la escena regiomontana, pocos saben y solo han armado la historia de hace 88 años, a partir de las conversaciones con curiosos, quienes llegan a tomar fotografías o a hacer algunos videos. Periódicos de la época refieren que en la vivienda fueron degolladas Antonia Lozano de 54 años y su hija Florinda Montemayor de 19 mientras dormían. El horrendo crimen, como se le denominó en la época, ocurrió la noche del 5 de abril de 1933. El móvil, un robo de 3.600 pesos cometido por cuatro hombres entre los que estaban dos primos de las víctimas. Los asesinos fueron localizados el mismo mes y se les aplicó la llamada ley fuga. Sus cuerpos fueron exhibidos en lo que hoy es el hospital de zona. Los trabajadores aseguran que han encontrado materiales que se suponen se utilizan en actos de brujería. No los han tocado y ya lo notificaron al dueño de la casa. La idea es dejar la casa en cascarón y reforzar muros que estén en riesgo de caer antes de realizar toda la preparación para el nuevo restaurante. Ellos confían en que en dos meses ya puedan concluir y abrir un nuevo capítulo en la historia de la calle Aranberry.